La tarde de ayer el comandante Daniel Ortega durante la celebración del 39 aniversario del 19 de julio compartió un discurso confrontativo sobre la Iglesia Católica de Nicaragua en el contexto de las protestas ciudadanas y el diálogo nacional y para entender cuál es esta nueva etapa entre las relaciones del gobierno y la Iglesia se encuentra con nosotros José Luis Rocha, sociólogo y Humberto Belli, exministro de Educación y sociólogo también Muchas gracias por acompañarnos Gracias Juan Carlos Primero que nada José Luis, ayudanos a entender históricamente qué Frente Sandinista es el que está hablando ahora Vos hiciste un artículo para Confidencial donde recapitulaste un poco la relación entre la institución de la Iglesia Católica y el Frente Sandinista ¿Estamos ahora en una nueva etapa, en un nuevo capítulo que nos recuerda a la confrontación de los 80? Yo lo que decía en ese artículo, digamos una de las ideas centrales era que había otro tipo de relación entre el cristianismo fundamentalmente católico porque era una Nicaragua predominantemente católica la de ese momento y la revolución el rasgo más destacado era que varios de los dirigentes históricos del Frente Sandinista habían recibido su inspiración para luchar por el cambio social en grupos de cursillos, en grupos cristianos de reflexión habían recibido quizás sus primeras nociones sobre doctrina de la Iglesia de parte de sacerdotes algunos de los cuales viven todavía y eso creo que creó como una actitud distinta de parte de este grupo de revolucionarios si la comparas con revoluciones mexicanas, no digamos soviéticas o cubanas o la francesa, no digamos eso sí fue, eso es la caboza digamos en el tratamiento de ese estamento, digamos de los religiosos era uno de los que tenía más en la mira para hacer el cambio de ese régimen feudal a otro la relación con la jerarquía católica sí se fue, se deterioró pero nunca creo yo que se llegó a los enfrentamientos que estamos viendo actualmente sí hubo varios episodios y eso no hay que negarlo hubo manipulación religiosa de parte de los dos lados acordémonos, bueno, hubo fuertes de parte del Frente Sandinista hubo del otro lado también, digamos, el manejo alrededor de la Virgen de Cuapa también los episodios distintos, por ejemplo, la Virgen que suda que apareció, me parece que en el mercado oriental o en un sitio por el estilo hubo episodios pintorescos, digamos, simpáticos como ese que era al final una Virgen de yeso que metían en agua, sumergían agarraba después, cuando la metían al congelador, cuando descongelaba, sudaba bueno, pero ahora tenemos, digamos, una confrontación constante y creo que el discurso, que es un tema central de esta discusión ahora el discurso de Daniel Ortega el 19 de julio, digamos, fue marca junto, digamos, es la cereza en el pastel después de las palizas que le dieron a los obispos, es decir, es una declaración digamos, de confrontación Humberto, pareciera que el orteguismo está queriendo separar a los obispos de la religiosidad, porque ellos conservan ese lenguaje digamos, místico la vicepresidenta Murillo habla y cita a el Papa pero sin embargo abren un flanco de ataque directo y descalificando a los obispos pueden salirse con la suya, digamos pueden quitarle a la conferencia episcopal la autoridad de ejercer el cristianismo en Nicaragua por decirlo de una manera lo que le duele a los Ortega Murillo es que le pusieron el dedo en el callo donde duele porque la iglesia se atrevió a pedirle que democraticen el país y ellos que están afanados en perpetuarse en el poder no toleran eso es curioso que Ortega los haya llamado golpistas ahora, ¿por qué los llama golpistas? si analizamos, ¿por qué le dice a los obispos golpistas? fundamentalmente porque los obispos solicitaron de nuevo lo mismo que habían pedido en mayo del 2014 una carta pastoral, que aquí la tengo conmigo aquella que nunca contestó aquella que nunca contestó aquí la tengo conmigo y al final de la carta pastoral, que es bastante larga la iglesia católica hizo dos peticiones fundamentales la primera propuesta que hubiera un gran diálogo nacional en que participaran todos los sectores del país y la segunda propuesta es que se diera un inicio profundo a una reforma política de todo el sistema electoral y que el presidente ofreciera su palabra de honor para que en las elecciones de 2016 hubiera un proceso absolutamente transparente y honesto con nuevos y honorables miembros del Consejo Supremo Electoral y con irrestricta observación internacional y nacional nada de eso sucedió o sea, nada de eso sucedió eso lo volvieron a plantear los obispos actualmente y le añadieron algo muy coyuntural que es la solicitud de considerar el adelanto de las elecciones eso lo considera Ortega golpismo entonces aquí tendría que decir que al magro que pidió adelantar las elecciones es golpista el 70% del pueblo nicaragüense que ha pedido adelanto de las elecciones es golpista somos un pueblo golpista eso es lo que te iba a decir el adelanto de las elecciones está también presente en la hoja de ruta que el gobierno unilateralmente estaba negociando con la OEA ¿por qué entonces si ese elemento se retoma en la propuesta de los obispos es considerado una señal de golpe si el mismo gobierno estaba contemplando esa posibilidad? esas contradicciones el gobierno no cree que los ciudadanos en general ¿las computan? ¿las tienen en mente? yo creo que también ellos han dado un giro Daniela tenía un proceso de radicalización parecía que estaba un poco más abierto al diálogo y luego se empecinó en la represión y pensó a punto de bala yo voy a someter a este pueblo aquí no me sacan yo creo que él no tiene ningún interés ni en adelantar las elecciones ni siquiera en dar elecciones libres y transparentes en el 2021 el anuncio apostólico estuvo presente en Diriamba cuando los obispos fueron violentados por una turba afín al oficialismo pero también estuvo en la tarima del 19 de julio esa no es una señal cruzada ¿cómo debemos interpretar que a pesar de que él fue violentado por la turba también está cumpliendo esa función diplomática digamos en la tarima? ¿no es una contradicción? yo veo dos cosas acá una que para un diplomático y sobre todo un diplomático nuevo este evento del 19 de julio es oficialmente una fecha de la república una fecha oficial donde ellos invitan al cuerpo diplomático la mayoría de los cuales no van y imagino que el anuncio asistiendo aspira a poder ser un mediador yo creo que él tiene la esperanza de poder contribuir a que haya un diálogo y a ser más fácilmente escuchado por Ortega si él hubiera rehusado oír hubiera creado una distancia entre él y Ortega muy agradable para muchos de nosotros al lado de la oposición pero desde su perspectiva donde él quisiera de alguna forma influir en el gobierno lo entiendo porque la otra alternativa si no hay diálogo ni hay influencia en el gobierno lo que aquí queda es confrontación y guerra civil pareciera que la estrategia del gobierno es crear las condiciones para que sus interlocutores en el diálogo se levanten de la mesa y sean ellos los que pongan fin digamos a esa dinámica hasta donde puede o debe llegar la conferencia episcopal en esa dinámica porque han dicho que se mantienen firmes con la idea de sentarse a dialogar con Ortega pero Ortega digamos que está constantemente subiendo la parada ¿cuál es el punto límite José Luis? Yo creo que bueno coincido con Humberto sobre todo y con lo que decía lo voy a decir en otros términos también de que Ortega creo que ha apostado lee todo esto lo interpreta en términos militares y ha apostado por una solución militar él siente que aplastó este movimiento y por tanto es decir no necesita el diálogo y no necesita también las relaciones internacionales es decir él está haciendo caso omiso de su derrota en la OEA una derrota aplastante sin embargo él se lanza un discurso triunfalista porque está pensando en la demolición de las barricadas y los tranques en el aplastamiento del atrincheramiento de los estudiantes en la UNAM en el aplastamiento de Monimbó etcétera entonces él apuesta a esa a esa solución que es militar y hace caso omiso de lo otro ¿por qué? porque está también provocando un poco él ha querido creo yo como decir que rompan que se levanten a mí yo no sé hasta qué punto qué punto deberían deberían digamos levantarse sobre de la mesa del diálogo pero sí quería aprovechar este momento para decir que eso sí que el secuestro de Medardo Mairena era me parece una razón suficiente si no de rompimiento por lo menos de que unánimemente la alianza fuera a ser un plantón o convocar a un paro nacional indefinido hasta que suelten a mí me parece que Medardo Mairena estaba investido de una especie de fuero especial por el hecho de ser un miembro del diálogo ese me parece que fue un punto de inflexión excesivo pues donde Ortega cruzó la raya eso es lo que te quería preguntar Humberto no se arriesga la alianza cívica ya no digamos solo los obispos a perder credibilidad al insistir en un mecanismo que aparentemente no está dando los resultados que uno esperaría lo que pasa es que ellos no quieren cargar con el peso de ser ellos los que rompen el diálogo mejor que lo sea Ortega y está demostrando insistiendo en el diálogo la esperanza de una salida cívica que sea al otro lado el que la cierra definitivamente pero no seamos nosotros ahora sí coincido con José Luis en que la alianza debería ella sus integrantes hacer un plantón invitando al resto al público sí o no a favor de Medardo ahora a propósito de este triunfalismo de Ortega que se siente que tuvo una victoria militar me recuerda muchísimo 1979 cuando Somoza y 78 cuando Somoza en septiembre de 78 aplastó militarmente la primera insurrección que hubo en Nicaragua cuando se levantó León Lima Tagalp y varias ciudades y la fue desmontando una por una entonces en febrero del 79 se celebró en la plaza de la república una enorme manifestación más grande que la que hizo Ortega ahorita que dicho sea de paso fue floja los periodistas tal vez no han cubierto bien y he visto algunos videos de la parte de adentro esta fue la más floja que ha tenido en toda su historia desde que es presidente y eso no ha sido suficientemente recalcado pero hay una curiosidad pues Somoza estaba triunfalista y que dijo que se iba hasta el 1981 no iba a adelantar ni un día su periodo y porque había tenido una victoria militar seis meses después caía y creo que eso es una buena lección Una de las cosas que aparentemente más han molestado al comandante Ortega fue que la conferencia episcopal llamara no solo a un día de ayuno para el día de hoy sino también a el rezo de una oración de exorcismo ¿Qué significa ese rito Humberto? Bueno los católicos creemos que existen fuerzas espirituales existe el demonio como un ser personal existen fuerzas demoníacas y que son impulsables y combatibles a través de medios espirituales hay personas que son posesas a veces por el diablo y una oración de exorcismo logra liberarla del diablo como lo hizo Jesús en su vida y lo han hecho muchos sacerdotes yo creo que en Nicaragua hay una presencia satánica fuerte y creo que ha influido tremendamente en la mente de Daniel y de Rosario Murillo y muchos de sus miembros del gobierno puede influir también al miembro de la oposición el diablo no exclusivamente el diablo anda suelto el diablo anda suelto pero hay actuaciones de ellos dos que son de clara imprenta diabólica una de las características del diablo es la mentira sistemática Rosario Murillo yo le escuché diciendo en Nicaragua no hay paramilitares y lo vemos todos los días por las calles en Nicaragua no hay fuerzas de choque el mismo día en el cual los obispos fueron atacados en Diriamba la vicepresidenta dijo que ella estaba segura de que el nuncio entendía nuestras manifestaciones de fe y de indignación como puede concebirse que el acto violento en el cual Monseñor Báez resultó incluso herido en un brazo sea interpretado como una manifestación de fe hay una no hay manifestaciones de amor eso es algo también el diablo no se te presenta con la cara fea sacando las uñas y enseñando los dientes porque te correría diablo no se presenta disfrazado de dulzura disfrazado de amor y de paz es como un ángel de luz precisamente para engañar y esa característica la veo tan fuerte en el gobierno de Ortega esos árboles de la vida los anillos que haya yo creo que ella tiene bastante elementos de brujería que son de clara inspiración diabólica yo creo que también bueno no todos los católicos creemos en el diablo quería decir pero estos que son católicos o pseudo católicos esta pareja presidencial creo que si le gusta verdad tener ese manejo de esa simbología religiosa por eso me parece interesante digamos porque los obispos no se han pasado hablando en ese tipo de lenguaje ni han pasado proponiendo exorcismo en cualquier momento yo creo que esto también es como un golpe de efecto en el lenguaje que le gusta usar a esta pareja presidencial en ese en ese término en eso en los términos de esa simbología religiosa y pues recargada de elementos magicistas ahora el ataque a la UNAM en el cual perdieron la vida varios muchachos estudiantes terminó en un estado de sitio a la iglesia de la divina misericordia en el cual el templo católico fue atacado durante horas y todavía están los agujeros de las balas incluso existe algún antecedente de ese tipo de violencia física en contra de la institución en Nicaragua en Nicaragua si que ellos sepan que ellos sepan no digamos hubo momentos muy tirantes en los años 80 sobre todo porque uno de los obispos más beligerantes contra el frente sandinista que era Monseñor Pablo Antonio Vega obispo de Chontales y creo que alrededor creo que Río San Juan habrá acabado un área más grande Chontales Boaco no recuerdo la extensión de la diócesis él se vio él tuvo una beligerancia muy particular digamos muy pronunciada en sus ataques al frente sandinista y el frente terminó expulsándolo del país digamos esa fue la acción más más violenta en cierto sentido física y hubo el caso del padre Carvalho también y agresiones de turba contra las iglesias pero ametrallar una iglesia no se había visto atacar obispos físicamente no se había visto ni siquiera en la época más dura del gobierno sandinista de los años 80 destruir las bancas tirarlas a la calle bueno acusarlo bueno también recordemos le decían asesino pero no solo fue eso también es decir recordemos el video que presentó Moncada Colindres ante la OEA es decir un video donde supuestamente aparecen sacerdotes ahí diciendo que estaban trabajando junto con los torturadores permitiendo que las iglesias fueran ocupadas como sitios de secuestro había pues los periodistas leían notas al aire dando con nombre y apellido el nombre de un sacerdote de Masaya que según ellos había dirigido una sesión de tortura y había liderado a una masa que había asesinado y quemado a un policía es bien preocupante Juan Carlos porque están creando las condiciones para fomentar odio hacia la iglesia y hacia el clero ya quemaron también el centro de Caritas en Cébaco han hecho varios han profanado iglesias en distintos lugares del país una casa de retiro en Matagalpa también el gobierno está alimentando deliberadamente el odio contra la jerarquía y contra el clero en general hay un anticlericalismo que no calza creo yo con la cultura de Nicaragua están tratando de producirlo artificialmente se está metiendo el cuchillo porque la gente es respetuosa de los sacerdotes ustedes creen que ese discurso no está menoscabando la confianza que la gente pueda tener en la iglesia ni siquiera en las bases andinistas en la iglesia no creo no cabando la confianza que la gente puede tener en ellos en algunos locos en algunos digamos cabezas calientes digamos si puede tener el efecto claro de envalentonarnos hasta el punto de cometer un crimen un crimen del que vamos a responsabilizar si ocurre vamos a responsabilizar a la pareja presidencial que es la que ha estado incentivando esas actitudes pero de ninguna manera está minando la confianza o la legitimidad que es creo yo también uno de los efectos que ellos pretenden producir porque es como a mi me parece que es como si estuviera oyendo a Ortega decir ah ustedes dicen que yo estoy desprestigiado que no tengo autoridad que las masas no me respaldan pues miren los fieles nicaragüenses los que les hacen a ustedes y a sus iglesias pero no es así se equivoca ante esta manipulación ante esta cooptación del lenguaje y de los símbolos del cristianismo no debería el Vaticano el Papa Francisco de ser ya no digamos más beligerante sino tal vez de ser más directo y claro sobre el caso Nicaragua bueno los papas son figuras que tienen que guardar usualmente bastante distancia de los acontecimientos muy concretos de cada país y esa obligación la tienen en primer lugar la jerarquía local nuestros obispos los papas tienen que limitarse a un lenguaje un poco más abstracto más general porque es bien revaloso ese tema pero si yo creo que los obispos ya incluso en la carta que mencioné del 2014 se referían al abuso de las imágenes religiosas y a una especie de sincretismo donde estaban manipulando continuamente la figura de Dios con fines políticos esto no solamente no ha cesado sino que se ha acentuado para mi es extraordinario la cantidad de veces que Rosario Murillo en un discurso habla de amor de Dios de reconciliación de San Francisco de Asís de Santa Teresa ni siquiera los curas ni siquiera las personas ni siquiera San Francisco de Asís hablaba de esa forma y lo más curioso que está hablando de puro amor mientras están mandando matar a apulear a torturar realmente eso sí que es diabólico hace algunas semanas el cardenal Brenes visitó el Vaticano y a su regreso dijo que podía ser que el papa Francisco pasara por Nicaragua en enero en la gira que iba a tener hacia Panamá ¿qué efecto podría tener una visita del papa en este contexto si es que esto se mantiene así hasta enero? yo no descartaría que digamos que si viene aquí indudablemente creo que si viene aquí probablemente se va a pronunciar específicamente sobre el caso o incluso si no viene aquí porque el papa Francisco acostumbra creo yo a meterse en diversos temas y latitudes geográficas creo que en parte tal vez el que no se haya pronunciado que no hayamos tenido un pronunciamiento hasta ahora también en parte se dé me imagino yo también a la cautela con que los obispos han manejado este asunto el nuncio todavía aparece en la tarima etcétera ellos no se han pronunciado sobre no han dicho nada la verdad de ninguna contena oficial sobre las palizas que recibieron en Diriamba es decir yo veo que todavía están como queriendo navegar sobre aguas mansas y no revolver más pero podemos asumir que el papa está informado de lo que pasa si recibió a Monseñor al Cardenal Brenes hace unas semanas definitivamente también podemos recordar como Juan Pablo II si hasta cierto punto se metió en Nicaragua y participó en cosas bien delicadas un movimiento que él hizo que fue de tuvo sus raíces pastorales pero también política fue nombrar a ser cardenal a Monseñor Obando que era el hombre el más atacado el miembro de la jerarquía más atacado en tiempos de los sandinistas y luego cuando vino a Nicaragua habló muy claramente en la plaza criticando la teología de la liberación que era el sustento teológico político del sector de la iglesia que apoyaba al gobierno es decir los papas cuando es cuestión que toca la doctrina los papas ahí sí hablan con mayor claridad ¿qué esperan ustedes de la próxima semana? ¿podrá sentarse la iglesia y la alianza cívica en la mesa del diálogo llegará al gobierno? yo espero como dije anteriormente espero sobre todo alguna palabra dura y alguna invitación a una acción fuerte por el secuestro de Medardo Mairena creo que eso es lo primero que espero y creo que también ellos van a tratar como de supongo pues que van a tratar de guardar un poco la diplomacia y la cautela evitando que los acusen de estar rompiendo el diálogo o queriendo agitar más las cosas gracias por ver este video síganos en facebook y twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial a lo largo de la semana y a lo largo de la semana